no se que maten a alguien yo no me bajo el carro cuando lo maten lo luteo nadie de aquí trae luz yo traigo una sks bueno mete a seclotover a ver si luteamos algo manito esta secavesa matamos a dos ks ya nos prendieron a hay pa eric coma bastante mierda eric coma muchisima mucha mierda me escape me escape hasta la proxima eric pongame hielo eric pongame hielo amor me escape no voy a decir lo que iba a decir porque hay un menor alante mio pero si supiera lo que dice esta cara escuchame esta chica esta censurada yo no puedo decir mas palabras porque si la digo WTF nooo nooo re loco amigo nooo ay ay disculpame disculpame es que como le estas mal ay caritas ay cabron pero el no el fred ¡Eso me sigue en él! ¡Cayla mató una patada! ¡Abron, no! Espérame, Nori, estás bien? Que cogiste un cantazo ahí, me dio a fuego Sí, me dolió mucho Ven acá, déjame chequearte A ver ¡Oooh! Le dio, ay, le dio loco ¡Eres loco! ¡Anaahh! ¡No, no! ¡Eres lo merezco, me lo merezco! ¡Eres lo remehensuante que salga! ¡Súmbame, sumame una, que me la gané en verdad! ¡Me guillé de cabro, mala mía! Dale, 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 no, una de verdad, una de verdad �í va Tu p gente, tu p tiene Esa es la banda que soy igualito weon Me prendieron una granada Buena Womper Yo juego mucho, me estoy jugando mucho weon Si Womper, buena, yo hice para ustedes Parce donde están ustedes? Erick, Erick Onorrea Este tonto me esta haciendo emotes paaa Este tonto me esta haciendo emotes paaa Este tonto me esta haciendo emotes Parce, ustedes son una mierda paaa Para que los paran aú? Uno para estos hijueputas bots Ay este hijueputa me esta haciendo emotes Parce, tomesela Coma mierda Donde esta el puto Erick weon Donde esta el puto Erick Este puto, me cojo, coma mierda Toma mierda Malparido bots, parce Coma mierda, ellos esta jugando Uno para que para, y no se para que me Yo me monta esa garita Ijueputa tonto Venga, acá tengo uno que puede ayudarme Si, si, yo lo vi No tengo ni mierda tampoco No, yo solo tengo uno, va Se lo devuelta en la desertita, vayalo, vayalo Ah, le regalé fe moneda, bueno eso siempre para comprar cosas Ay, tenemos un J3 Volvete, 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 volvete Hay gente atrás, hay uno atrás, hay uno atrás No tengo el bicho Parame Meño, 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 meño Meñito, parame a mi, parame a mi que estoy muerto Poco una pared atrás, póngala pari No tengo pared Cure, 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 cure Cure, 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 cure Meño, meño, meño muy suave, pa Meño muy suave, pa, cure Pero, pero, yo, la chiquita, pero yo, yo ahora estoy, meño Matar a todo el mundo ahí Yo mamacita Vamo, vamo, vamo Ven, ven Ven, me da estos números Yo mamacita, uy, esa está como muy linda Gracias, gracias por el piropo WTF Noo, amigo Noo Noo, noo, noo No 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 Un vato Kyo bebe Kyo bebe No se que hable active en micro No 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 a mi no me vas a escribir por chat A mi me vas a hablar Listo Si no habla Me esta re feil mano Considero que eres un vato Fíjale positivo positivo No ya es quien desea un vlog Eh pero este marica que hueon Oye se pueden se pueden Se pueden callar que ya esta hablando No No Como te llamas Uy esa marica es cule vato Es cule gay perro y fue punta Oye 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 Si es mentira Oye No 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 loco Venga donde estan ustedes Stron Estron Coma mierda stron hijo de puta estabas ahí al lado Le di piso a uno le di piso a un mani no esto no es una mierda pa que bebe que bebe como estas ay no quiero estar ahi yo tambien quiero estar no me tiras pero estas petando como te llamas soy perro soy perro disculpa como fatiman ah y donde eres soy de Honduras de Honduras ah que bien como como yo por ahi no parto de Honduras ah lastima que sea tan lejos hombre ah pero bueno tengo mi parcero son flow que es internacional y el mantiene viajando como sería pa que le vea y le presento al parcero yo soy peruano mucho gusto yo soy peruano a ver, hagamos una cosa sigamos estableciendo la conversación por whatsapp, que te parece si me puedes dar tu número pero es que abrirte ese tema ya no no, no, no solamente es como para tenerte agregada en whatsapp y ver tus estados eso si es The Gunsters The Gunsters We're leaving Everything behind the new and exciting feelings But I won't leave you We're everything we know